Han sido semanas excepcionales que prácticamente han paralizado el mundo. Es por eso que todo el equipo Minuto Verde ha querido darte las gracias por tu confianza en estos momentos tan complejos. Contarte que estamos con ustedes y hemos aumentado todas las medidas preventivas para asegurar la salud de nuestros equipos de cosecha, producción, cámara y transporte, de modo de asegurar el abastecimiento a todos los hogares de Chile. Minuto Verde, siempre comprometido con la alimentación saludable, le da las gracias a ustedes y a todos los héroes del equipo Minuto Verde que lo hacen posible. Juntos por un Chile más sano. 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 Todos juntos por un Chile más sano. Por un Chile más sano. Juntos por un Chile más sano. Juntos por un Chile más sano. Gracias por ver el video.